Tú estás enfermo Alberto, no puedes comentar ese partido ¿A quién te gustaría ver como comentarista? ¿A Axel, a Álvaro o a Maldini? Hostia Un poquito de dos rombos, te lo comentaba antes Fuera del campo Seguramente fue Congo El pichichi fuera del campo Yo estaba en Radio Marca, en el Sporting En Gol Televisión, no sé qué y tal Dejaron de llamarme de todo sitio Tiempo de juego, pues evidentemente Si tú estás, Manu, 24 horas al día En las puertas de la oficina Pues evidentemente, noticias tienes que sacar Pero es una cosa que a mí no me interesa Cuando viste que en Dazón empezaban a anunciar Fichajes de comentaristas Guti, Villa, Juanfran Torres Campeones del mundo, estrellas de la liga Cuando te nombraron a ti, no sé si sentiste Una presión extra Un jugador de tercera, ¿qué hace al lado del gran Guti? Y cuando Guti te dice en el primer post Oye tío ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta Soy Manu Falcón, feliz año 2023 a todos Espero que hayan pasado una feliz fiesta Ya han tenido muchísimos regalitos El mío para ustedes Ha tardado un poco en llegar Lo reconozco, casi a mitad de enero Pero creo que el invitado Ha merecido la pena, ¿no? El gran, el fenómeno Alberto Yogo Pero antes de ir con la entrevista Tranquilos, con la calma Ya saben que si es lo primero que se pasa por el canal Les animo a que se suscriban Que ayuda muchísimo Es totalmente gratuito Vivimos en la carrera de los 50.000 suscriptores Y por supuesto Les animo a que dejen un like, ¿vale? Una entrevista a un tío élite A un comentarista de fútbol élite Merece que llegue al mayor número de personas posibles Y ahora sí Arrancamos, fuera careta Con Alberto Yogo o Bono Henry, amigo Entrevista a Champagne Dale al play Futbolista, estudió ADE Y tiene un máster en Business Internacional Pero la matrícula de honor Solo en una materia Analista de fútbol Empezó en World Televisión Luego Bin Sport Y ahora le podemos ver en Dazón Es un honor arrancar el año en el canal Con Alberto Yogo ¿Cómo estás, tío? Feliz año ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Feliz año Igualmente para ti Y para toda la gente del canal Alberto, estamos a 10 de enero Y has pasado unos días después de Reyes La pregunta es obligada ¿Te portaste bien? ¿Hubo regalitos? ¿Hubo algún capricho? ¿O sin grandes locuras? Sí, sí Sin locuras Sin locuras Sabes que cuando No sé si lo sabes Pero la gente que lo sepa Sabrá de lo que hablo Cuando tienes un niño en casa O una niña en mi caso Digamos que ya los Los Reyes Focalizan todos sus ¿No? Todos sus regalos Y toda su ilusión Y pasión Hacia el pequeño O la pequeña de la casa Entonces bueno, para mí bien Bien, no me quejo Pero lo más importante Es tener a la gente cerca Y sobre todo pasar unos días ¿No? Con tu gente Porque es verdad que esta temporada Con tanto viaje Está siendo un poco complicado Así que el mejor regalo Es pasar tiempo Pasar tiempo juntos Así que bien Notable Ok, todo correcto Y Alberto Hablando de las navidades Creo que fue un par de días Después de fin de año Te vi ahí bicheándote Tu Instagram Unas stories en el gimnasio Y no sé si es que todavía Tienes el chip de futbolista De cuando tienes un poco de exceso Vas al gin a quemarlo O era postureo solo No nos engañes, Alberto No nos engañes No, no, no No es postureo Hay que decir que Que yo soy O sea Cuando tengo exceso Y exceso quiere decir Quizá dos comidas copiosas O siento que Digamos que estoy ya Vagueando Sí, que la pena No circula igualmente ¿No? Exactamente O que subo las escaleras O llevo la compra Y veo que me cuesta un poco más Automáticamente me pongo las pilas Tengo ese chip No me cuesta Volver a la comida sana No me cuesta ponerme a entrenar No me cuesta porque Luego estoy mejor Cuanto más ejercicio hago Más activo me siento Y no es postureo Tengo que decir Que justo antes del confinamiento Empecé a hacer El, digamos El método paleo Que juntaba alimentación Con entrenamientos y demás Me estaba yendo cojonudo Y automáticamente hubo confinamiento Me cerraba en el gimnasio Y no lo he podido retomar Pero sí, sí No, no Postureo nada Me gusta darle caña Porque además me siento mejor así Alberto Luego seguiremos hablando sobre ti Por supuesto De periodismo Pero ya sabes que te he invitado Para quitarte la careta Aquí hay tres premisas básicas Ya lo sabes Y la primera Máxima sinceridad posible No nos gusta Nos queda bien La segunda Respuesta clara y contundente Sin titubeo Y la tercera Echarnos unas risas Y pasarlo bien Que contigo lo doy por descontado Muy bien Perfecto Así que Alberto Yogo ¿Estás preparado Para quitarte la careta? Estoy listo Alberto arrancamos Y lo hacemos como siempre Con periodismo Recuerdo una charla Que tuviste con Mr. Chip En su canal Hace un añito y medio Y te he recordado Tu época de futbolista Hay que recordar Que jugaste muchos años Segunda B Tercera Selección de Guinea Ecuatorial Y le dijiste que tú veías Los periodistas Y tus compañeros también Como un enemigo Como ese futbolista frustrado Que tenía ganas de meter Un poco de cizaña Ahora que llevas casi una década Ya en los medios Lo has corroborado Has cambiado de opinión Bueno, hay de todo Hay de todo Evidentemente Tengo la fortuna De estar en proyectos Estar rodeado De perfiles Que no cumplen Seguramente ese patrón Pero sí que es verdad Yo cuando hablé Con Alexis Con Mr. Chip Me refería Como cuando uno es jugador Como ve A ese periodista Alguien que Quiere acercarse Quiere hablar contigo Quiere estar cerca Pero que luego Pues si a la que te va Un poco mal Pues automáticamente Te saca la guadaña Claro, y cuando uno es futbolista No acepta La típica partido Que te ponen cero picas O el típico partido En el que te pone mal O lo que sea Pues uno no lo acepta De buen grado Y piensa Este tío Me pone así Porque él ha intentado jugar Y como no podía O no sabía Ahora está frustrado Es verdad que poco a poco Ahora Digamos Se está teniendo Un poquito más de sensibilidad Porque todo Pues tiene mucho más alcance Y más repercusión Pero sí, sí Lo sigue habiendo Que tú les ves ahí Que siguen dando Y muchas veces Los deportistas O futbolistas No son tan amables No te hacen entrevistas Tan amenas Porque piensan Uy Como diga algo Fuera de contexto O como diga algo Que no se entiende bien Me lo recortan Me sacan el titular Y evidentemente Eso luego es un problema Así que No ha cambiado tanto la cosa Y hablando de medios Lo decía antes Llevas casi una década Creo que entras a raíz De Axel Torres Primero en Gol Televisión Tu primer highlight Por así decirlo Es el Mundial de 2014 Cubriendo la selección africana Y podemos decir Que te especializaste En ese primer momento En fútbol africano En una charla también Bueno Una charla no Un vídeo En Mr. Underdog Con tu gran amigo Miguel Quintana También del canal Dijiste una frase Que se me quedó grabada Para llegar a los medios O hay que diferenciarse O hay que tener un buen padrino Si no No llega Hay mucha gente Del canal Que quiere ser periodista O están vía de Ahora Alberto Tú que estás en los medios Y controlas un poco más ¿Cómo dirías Que se podría diferenciar Un periodista joven Para llegar a los medios Hoy en día En el año 2023? Lo principal Para hacer lo que a uno le apasiona Y ser bueno en algo Es que te guste lo que haces Es decir Yo por ejemplo Si a mí me dices Oye Especialízate En fútbol de la República Checa Pues no tengo ni idea La verdad Y no me apasiona Entonces es imposible Yo tiré por el fútbol africano Porque al haber sido internacional Con Guinea Ecuatorial Como decías Y por haber viajado Por muchos países de África Y por haber jugado En eliminatorias africanas Pues es algo que me apasiona Y por ahí metí la cuña Ahora hay muchas ramas La parte táctica La parte estadística La parte del juego Jugadores Yo que sé Extranjeros Jóvenes futbolistas Seguimiento de las perlas De la Liga Smart Bang O seguimiento de los futbolistas jóvenes De la primera división O seguimiento de la Europa League Es decir Hay muchas maneras De diferenciarse Es cierto también Que hace falta tener un talento Decativo No nos engañemos Uno puede ser muy bueno Analizando datos Y luego le pones un micrófono Una alcachofa Como le llamamos Y una cámara Y luego no se sabe desenvolver Pero creo que esa parte Es importante Sobre todo Tener un estilo marcado Creo que eso es clave Tener un estilo marcado Que la gente escuche algo Y reconozca automáticamente Que eso Lo ha dicho Pepito Juanito O Enrique Así que Maneras hay Formas hay Vías hay Y lo que sí No soy nadie para recomendar Pero lo que sí que yo No haría nunca Es buscar el boom rápido O ese de Mucho follow rápido Mucho like Meterme ahí en cosas raras En cosas turbias Porque eso te da Digamos Rendimiento inmediato Pero la caída También grande Y la caída es más grande Y también tu credibilidad ¿No? Porque un periodista O un comunicador Si no tiene credibilidad Digamos que se queda vacío Así que Sí que Daría tranquilidad Proceso Yo he hecho partidos Partidos de segunda Ve en Radio Sabadell He hecho partidos de segunda En Radio Marca He escrito en blogs He escrito en diarios deportivos He hecho un montón de cosas Todas ellas Alturistamente O gratis O porque pensaba Que era parte del proceso Así que Pido paciencia Y sobre todo Un buen proceso Y paso firme Ahora vamos Como decíamos antes A tu materia Que es la La analista de fútbol Comentarista Me gustaría preguntarte Siempre destacas La importancia De ir preparado En los partidos Que te daría cosa Quedarte en Braga Por así decirlo En un encuentro Te das una doble ¿Cuál es tu modus operandi Para preparar un partido? Y si difiere mucho Dependiendo de la competición Si te liga De Champions Mundial En modus operandi Nosotros por ejemplo En la liga Tenemos la opción De media coach Media coach Es una herramienta Que tienen todos los clubs De la liga De primera y de segunda Y los comentaristas Tenemos acceso a ella Afortunadamente En la que te viene Un análisis Previo Y post De cada partido No sé De 80 páginas En la que te pone Posiciones medias Jugadores clave Goles a balón parado Goles en último tercio Goles según los minutos De partido Tiene una serie de herramientas Que a ti te dan Para luego el partido Todo esto es Siempre lo digo Es como una caja de herramientas Manu Que tú tienes ahí Tengo un martillo Tengo varios destornilladores Tengo clavos Entonces según Me requiera partido Voy sacando mis herramientas Hay veces que el 80% No me sirve Porque no sale a población Pero es importante Ir preparado Porque no hay peor cosa De verdad lo digo Que estar en un evento En directo Y quedarte Sin saber Qué está pasando Quién es este jugador Qué pasó la semana pasada Porque la verdad Es que das una sensación Realmente mala Y hablando de comentaristas Cuando estuvo aquí Miguel Quintana El titular que saqué De la entrevista Fue Que hay una apuesta desmedida Hoy en día Por exfutbolistas Y que algunos de ellos No tienen dotes comunicativas Tú No has sido Futbolista de élite Ni tampoco vienes Del gremio del periodismo Estás ahí en un híbrido Comparte su opinión Difiere A ver El tema es claro El tema del exfutbolista De las retransmisiones Siempre he dicho lo mismo Si a mí O sea La combinación de Exfutbolista de élite Buena dote comunicativa Y humildad Para prepararse bien las cosas Insuperable O sea Por mucho periodismo Que tú hagas Por mucho máster Que tú hagas Por mucho que tú te empolles Que es Insuperable Sí, Miguel puso aquí El ejemplo de Álvaro Benito Por ejemplo Sin ir más lejos Álvaro Benito Quique Sánchez Flores Cuando comentaba Era un perfil Muy bueno Eso es una opinión personal Cada uno dirá No, pues a mí me gusta La gente que grite Vale, no sé Yo te hablo de mi caso Pero sí que es cierto Que si Buscamos el exfutbolista Solamente Porque ha llevado el escudo De uno de los equipos Que juega en el partido Y no me fijo En si comunica bien Si te da ritmo a partido Pero comentar un partido De fútbol Manu, dos horas Es mucha tela La gente cree que es fácil Pero es mucha tela Entonces Sí que te quedas cojo Habría que preguntarle A la afición Si, oye ¿Qué prefieres? Un exfutbolista Que no me comunica bien O un tío random ¿No? Como Alberto Como el que sea Que no tiene ningún enlace Con el club Pero que te explica Las cosas Bueno, eso es cuestión De verlo Pero sí que es verdad Que ahí Los clubs muchas veces Aprietan Y eso lo sé de buena tinta Aprietan las tuercas Para que haya exfutbolistas Comentando sus partidos ¿No? Y eso pues No sé si es un gesto De cara a la galería ¿Y cómo lo ves eso, Alberto? Y que accedan las teles Porque que aprietan Puede ser entendible Pero que accedan a las teles Claro, eso es decisión ya de la tele La tele O sea, al final la televisión Lo que haces es Un proveedor ¿No? De servicios audiovisuales Entonces Yo si tuviera un canal de televisión Propio mío Falta mucho para eso Evidentemente No tengo el cash Para tenerlo ¿Tendríais futbolistas? Porque creo que la combinación Es muy buena Un exfutbolista Que te da Detalles ¿No? De césped De amplitud del campo De sensaciones Del jugador Especialmente Y entre hijos del vestuario Y un analista Comentarista Digamos Que te dé esa fluidez Ese análisis ¿No? Y ese conocimiento más profundo La combinación es buena Pero yo no llamaría A exjugadores Solamente por el hecho De que Como ha jugado en el Villarreal O en el Betis O en el Getafe O en el Valladolid Pues automáticamente Le llamo porque está libre A mí esa política No me convence Pero entiendo que si se hace Será por algo Pero a mí No me gusta demasiado La verdad Y ahora Alberto Te quiero hablar de Dazón Lo comentábamos antes Comentas partidos ahora allí También estás en el POP Con Miguel Quintana Y llevas poquito tiempo Porque Dazón irrumpió este verano En el mercado de fichajes De periodistas Para cubrir la liga Porque ellos sí producen Los partidos Me gustaría Ya sabes que aquí Buscamos los entresijos Del periodismo ¿Cómo se fraguó Tu fichaje por ellos? No sé si ya van tiempo hablando Si fue repentino Si te sorprendió Sí, sí, sí Bueno hay que decir que yo Por ejemplo con Kim Kim es de Sabadell Como yo Además somos de la De la misma quinta No habíamos coincidido mucho La verdad Habíamos coincidido lo típico ¿No? Pues tomando copas Hace 15 años ¿No? No desveles cosas Que a lo mejor No, no, no pasa nada Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Pues el típico ¿No? El típico viernes tonto ahí No sé qué tal Pues te lo encuentras Y hablas Viernes, jueves, miércoles, martes No, 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 porque era jugador Era jugador Ahí hay que vigilar con eso No te preguntaré por eso Y Ewing Dale, dale Hombre, hombre, mítico Un grande Ewing Pero sí que es verdad Que Kim pues tiene más relación Con Toni Padilla Con Axel Torres Conmigo no tenía mucha relación Pero sí que es verdad Que un día en el parque Y tal Pues con las niñas Casualidad, ¿no? En el parque Casualidad pura Oye, pues tenemos que hablar Y tal Porque se está fraguando algo Y bueno, pues cuando lo tengas hecho Ya me avisas Es verdad que yo En Gol Televisión Estaba muy a gusto Muy contento Porque al final Pues me daban lo que quería Pues daba los partidos de Liga Los de Europa League Los programas y tal Pero es verdad que tenía Un techo Tenía un tope No podía hacer nada más Es decir Hacer partidos de locutorio Y programas de minutos a minutos Y análisis y tal Pues yo quería hacer algo más Pero entendía que Gol Televisión No me lo podía dar Entonces como no me lo podía dar Vi Dazón como una oportunidad Cuando Dazón Adquiere los derechos de la Liga Entonces retomamos las conversaciones Hacía primavera yo creo De este año 2022 Y bueno, pues hubo que apretar un poco Porque mi volumen de trabajo en Gol Era más alto que mi volumen de trabajo en Dazón Yo trabajaba más días en Gol De lo que trabajo en Dazón Con lo cual Yo tengo una familia que mantener Lo que traía el dinero a casa Y había que renegociar un poquito las condiciones Al final llegamos a un acuerdo Y no me lo pensé por esto Porque ir al Estadio Ir al Bernabéu Ir al Camp Nou Ir al Metropolitano Al Pizjuán Al Villamarín No sé qué Hacer entrevista con los jugadores Ir al Media Day Con los equipos de Primera División Y los jugadores Sacarle palabras a Ancelotti Hablar con Sergio Busquer Pues eso la verdad es que me impulsó Me empujó a tomar una decisión Que en realidad era sencilla Porque el proyecto al que yo iba Estaba más cercano al siguiente paso Que yo quería dar Pero por otro lado Dejas atrás 10 años De seguridad, comodidad Y cercanía al lado de casa Pero en cualquier caso Estoy contentísimo con la decisión Y feliz Y eso te va a preguntar Alberto ¿Cómo se lo tomaron allí En Gol Televisión En Media Pro? ¿Tú adiós? Bueno Es verdad que yo Había hecho ya un par de amagos Porque Sí Porque al final Yo soy una persona inquieta No me gusta atarme No me gusta tener contratos fijos En los sitios Me gusta cobrar por lo que hago O sea, no me gusta Ni cobrar por cosas que no hago Ni me gusta que me exploten Muchas horas A cambio de un salario medio O sea, a mí me gusta Cobrar por lo que hago Si lo hago, lo cobro Y si no lo hago, no lo cobro No tengo miedo a La semana que viene no me llamen Y me quedé sin trabajo ¿Vale? Pues bueno Porque yo confío, digamos En mis capacidades ¿No? Sí que es verdad que Pues yo quería hacer más cosas ¿No? Y ahí había pues No competencia Por ejemplo Que es algo que se lleva mucho En la tele Si estás en gol No puedes estar en teledeporte Por ejemplo ¿No? Es algo lógico Pero por otro lado Yo pensaba Pues a lo mejor quiero hacer Más cosas en otras teles O quiero participar En otro tipo de ¿No? De contenidos Y ya En MediaPro Hubo varias veces Las que ya Me estaba empezando A quedar un poco Estrecho ¿No? En mi rol Y esta que fue Y esta que fue la tercera Pues se asumió con naturalidad Es decir Cuando vas a un jefe Y le dices Oye mira Pues tengo este proyecto Que a nivel profesional Me da un salto Porque donde estoy ahora No lo puedo dar Porque no hay capacidad Pues adelante No, no Es decir Con pena Porque me iba Pero con alegría Por ver que Jolín Un canterano De la casa ¿No? Pues da un salto A otro sitio Y eso pues Aunque te da pena Pero por otro lado Sientes orgullo ¿No? Y yo estoy Hiperagradecido a MediaPro Porque de no ser Por MediaPro Imposible Que yo estuviera haciendo Partidos de primera De la liga Y Alberto Cuando viste Es que en Dazón Empezaban a anunciar Fichajes de comentaristas En Guti Villa Juan Fran Torres Campeones del mundo Estrellas de la liga Cuando te nombraron a ti No sé si sentiste Una presión esta Yo por ejemplo Recibo a veces Recibo mensajes Pocos eh Tengo la suerte De no tener Mucho hate Pero recibo mensajes De Como un jugador De tercera ¿Qué hace Al lado del gran Guti? O ¿Qué hace Un tuercebotas Al lado de no sé quién? Pero son comentarios Digamos De De bajo nivel En tu caso Poquillos Sí, pocos Pero bueno A uno también le dice O sea estoy aquí Pegándome el viaje Cogiendo un ave A las 7 de la mañana Preparando el partido No sé qué Para que venga un tío A decirme tal Pero bueno En ese caso Yo tengo ya la piel La piel dura Y no hay problema Pero esa presión A mí me ayuda A mejorar Es decir Se te sirve de gasolina Para motivarte Exactamente Así lo siento Y creo que cuando Cuando uno ha hecho Deporte colectivo Le ayuda mucho En la vida posterior Muchas veces Hay gente que dice No, cuando se acaba La vida de futbolista Empieza tu vida laboral Y no has hecho nada antes O sea es ese vértigo Del ex futbolista Y yo pienso Oye tío Has hecho muchas cosas antes Has trabajado en equipo Has conseguido objetivos Aceptas las jerarquías Vas a objetivo a corto plazo Convives con la presión Son muchas habilidades Que tú has ido adquiriendo Con el tiempo Y a mí esa responsabilidad A mí me encanta O sea a mí Lanzarme a la piscina Es decir Ir a lugares Que en principio Te quedan grandes A mí me encanta Porque es la manera De tú crecer Para rellenarlo Y sinceramente Eso a mí me encanta La presión Que esto lo comentaba Alguna vez Más heavy fue cuando Entré en BIN el club El primer día En 2015 Que fue un día famoso En el que El Barça empata Contra la Roma Y creo que es Florenzi Marca un gol de medio campo A Ter Stegen Y Ter Stegen En 2015 Y en BIN el club Yo estaba con Jorge Valdano al lado Yo no sé si estaba Segurola y Zubi O algo así Ahí es nada Ahí es nada Claro Y Axel le decía Tío ¿Qué hago aquí? No pinto nada aquí Tú tírale Que lo vas a hacer bien Ya verás Y al final Valdano Pues en el ascensor Me dijo Oye No te conocía nada Pero me ha gustado Y que ya Que te digas a Valdano Ya es mucho Entonces Bueno pues esa presión Es la que a ti te ayuda a crecer Si siguiera todavía Haciendo lo mismo Pues seguramente Me instalaría un poco Ahí en el confort Pero ir siempre a más Para mí es un acicate Una responsabilidad Y cuando Guti te dice En el primer post Oye tío Tú eres el de Tú eres el de gol ¿No? Ah me gusta Me gusta Claro Cuando el propio Guti Te dice algo así Pues evidentemente Uno va mucho más Más tranquilo y confiado Y Alberto Hablábamos ahora Del mercado de fichajes De periodistas De este verano Y también mencionabas A Kim Domenech Te quería preguntar Porque tú tienes Una forma de analizar el fútbol Siempre especializándote En lo que sucede Dentro del campo También en la misma línea Que Miguel Quintana No sé si alguna vez Hablabas de exclusividad En gol Te ha llegado ofertas De otro tipo de productos Televisivos o de radio Como pueden ser Las tertulias ¿No? El larguero Otro tipo de huevo El chiringuito Para participar con ellos Y si es así Si te verías cómodo En el barro Por así decirlo Nunca he recibido nada Si me vería cómodo Es que creo que es algo Reciproco Es decir Ni creo que yo Les aporte nada A ellos Ni creo que ellos Quieran nada de mí Porque yo no les puedo aportar Podría darse el caso Que yo que sé Fichas se tienen en el Barça Y Alberto fue internacional Con Guinea Y se tiene Estuvo con Guinea Durante una semana Para algo muy puntual Quizás sí Pero de largo recorrido No porque insisto Ni yo pinto nada allí En esos programas Porque es Son otro tipo de concepto ¿No? Porque además Yo siempre digo que el fútbol Yo era talibán Cuando estaba en Vinesport Era muy talibán de decir El fútbol Hay que analizarlo Desde el 5-3-2 Del alavés De no sé qué Exactamente Y si no hablas de esto Y si no hablas del Chocolozano Del Cádiz Es que no te gusta el fútbol Y si no te gusta La ronda de Copa del Rey Entre dos equipos de terceras Es que no Y con el tiempo Me he dado cuenta De que el acercamiento Al fútbol Es muy amplio Hay gente que se acerca Para el BIF Para el show Para picar al compañero De trabajo Hay gente que se acerca Por la pura práctica Hay gente que se acerca Porque le gusta el Madrid Hay gente que le gustan jugadores Hay gente que le gusta el Madrid Y no le gusta el fútbol Es decir Le gusta el Madrid Pero no le gusta El Barça Atlético Y hay gente de Atlético Que le gusta el Atlético O del Barça Pero no le gusta el Valencia Villarreal Es decir Bueno Cada uno se acerca el fútbol De manera distinta Y estos son productos Digamos Distintos ¿Qué hay periodismo detrás? Pues seguramente Pues la exclusiva De que Zidane vuelve al Madrid Es de Pedrerol Si no me equivoco Y tiempo de juego Pues evidentemente Si tú estás Manu 24 horas al día En las puertas de la oficina Pues evidentemente Noticias tienes que sacar Pero es una cosa Que a mí no me interesa Y que yo Seguramente Tampoco les intereso a ellos O sea que No estar y que no me llamen Y te quiero hablar De una persona ahora Con la que has coincidido Sobre todo en estos últimos años Que es Miguel Quintana Concines ahora En el pote de Azón También en Mr. Arnold Hasta hace un poquillo También creo que colabora De vez en cuando Con él en la pizarra Y te quiero La pregunta es sencilla ¿Qué significa para ti Miguel Quintana, Alberto? Bueno Para mí Miguel Es mucho Para mí Para empezar Es un profesional espectacular Es un self-made man Es un chaval Que empezó con una cámara Y empezó a tirar análisis Y desde cero Pues se fue a Cors del Balón Que es donde yo Le empecé a conocer Y luego monté el canal de YouTube Y hostia A mí la gente Que empieza desde cero Sin padrino alguno Para mí merecen Todo mi respeto Y luego Lo he dicho alguna vez Cuando él me llama Para Mr. Underdog Él me llamó A principio de 2020 Para cubrir la Eurocopa En verano Me dijo Oye vamos a hacer un programa En verano De la Eurocopa y tal Vente conmigo Negociamos fees No sé qué Porque un mes fuera de casa Pues evidentemente Hay que pagarlo Claro Porque yo vivo en Barcelona Y eso está en Madrid Y cuando se cortó Cuando llegó el confinamiento Al final de marzo Me dijo Evidentemente No hay Eurocopa No habrá Mr. Underdog Eurocopa Pero estamos replanteándonos Y hacer algo Digamos Semanal Durante la pandemia También con ánimo De que la gente en casa Pues tenga un ratito De análisis Y de buen rollo Que creo que lo conseguimos Muy bien con Darío Y con Miguel Y te digo Que desde que se llegó Al confinamiento Yo estaba en Radio Marca En Les Purtill Que es un diario Catalán En el que yo escribía En Gol Televisión No sé qué Y tal Dejaron de llamarme De todos sitios Es decir Dejé de colaborar En todos sitios Dejé de meter Ni un santo euro En casa Con la hipoteca Recién cogida Y con la niña Recién nacida Y me quedé vacío O sea Me quedé a cero Totalmente Y el único proyecto En el que hubo continuidad Miguel me iba llamando Oye, ¿cómo estás? Oye, esto va avanzando No sé cuándo Pero va avanzando Oye, ¿estás bien? Es decir El único proyecto Y el único enlace Y la única persona En ese momento Que digamos Se preocupó más allá De lo puramente profesional Sino decir Oye, tío Estás bien Necesitas algo Vamos a arrancar Con el final Fue él Con lo cual Ese punto yo De fidelidad Con él Lo tengo Marcadísimo Y encima El otro día Por ejemplo Hicimos el post De Dazón Él y yo solos Porque no había Un tercer Con Tertulio Y lo tiramos adelante Pues realmente bien Porque nos conocemos Muy bien Yo conozco lo que a él le gusta Él sabe lo que a mí me gusta Nos complementamos Creo que la complementariedad Que tenemos Él seguramente Muy riguroso Muy ordenado En su trabajo Muy pulcro En su trabajo Y yo pues a lo mejor Un poquito más Más champán Más champán Sí, sí Un poquito más Decir un poquito Lo que me viene a la cabeza Siempre con trabajo detrás Pero creo que la complementariedad Es muy buena Para mí es un súper clase Y un amigo Pues de hecho Hablé en su boda En la iglesia Fui uno de los que recitó Un verso Por lo tanto Eso ya dice mucho Y ahora Alberto Te quiero hablar De lo más reciente Mucha gente Sabes que está El chup chup Que diría Piqué Sobre la Kings League Estás metido En el staff técnico Del equipo de Ibai De Porcino Tu hermano Juvenal Es el entrenador Y también te quería preguntar ¿Cómo se dio eso? Imagino que contactó Primero con Juvenal Y Juvenal te lo dijo a ti Pero cuéntanos también Ahí los entresijos De Porcino Fútbol Club La movida fue la siguiente Yo estaba en la Estamos en la comida De Navidad de Dazón De hecho Y me llegó Un Instagram ¿Sabes? Y es verdad que era Sobremesa ya Era la sobremesa De la comida y tal Bueno Pues yo Estaba jugón Estaba chisposo Estaba chisposo Estaba de media punta Para salir a jugar ahí Con el partido ya movido Entonces Recibí Recibí un Un mensaje directo De Instagram y tal Y era esto Pues una propuesta Para Era una propuesta genérica De echar una mano Es decir ¿De qué manera se puede echar una mano con esto? Entonces yo evidentemente La Kings League se juega los domingos por la tarde En Barcelona Yo estoy en Madrid Para hacer el post Hago los partidos de la liga Evidentemente No voy a dejar de hacer partidos de liga de primera división Para ir a la Kings League ¿No? Pero lo que se nos ocurrió Es Oye Y por mi hermano Que tiene título de entrenador Castillo segundo entrenador En la liga Esbarban Con el Centro de Sportsona Day Un exfutbolista Más de No sé Habrá jugado en segunda división Yo que sé 150 partidos Y 300 en segunda B Internacional con Guinea 60 veces Es decir Bueno Es un tipo de fútbol Y que sabe Que además estuvo en gol mundial Haciendo las secundas africanas Pues sacamos la conclusión De que Oye Él lo puede hacer bien Tiene disponibilidad y tal Entonces yo lo que hice fue Asistir al draft Para hacer un poquito de Hacer un poquito de cicerone ¿No? Entre el fútbol real Que se me entienda Que es el que mi hermano conoce Y el fútbol show ¿No? Que es el que hay en la Kings League Para que ese tránsito no fuera tan Tan abruto para él Pues hice un poco de De introducción para el draft Y la jornada uno Pero vamos Él lo gestiona todo Y yo no No hago nada con Con ellos Si puedo ayudar algún día Que sé Algún entrenamiento que hacen O analizar algo Lo haré De buena gana Pero yo Sinceramente no tengo No tengo vínculo con ellos Ahora mismo El otro ya ganaron Su primer partido Así que contento Con esa victoria Y contento por él Evidentemente Ahora Alberto Ha sido sincero Pero vamos a llegar A la recta final Y te voy a hacer Un pequeño test De preguntas y respuestas cortas ¿Con quién te quedas? ¿Con Eto'o o con Dropa? ¿Con Dropa? Qué buena pregunta Qué buena pregunta Qué buena pregunta Me quedo ¿Alguien mojarse? Me quedo con Eto'o Me quedo con Samoleto Me quedo con Samoleto Además le he entrevistado Y me quedo con Samoleto Sí, sí Pero difícil Pero Samoleto También como decíamos antes Jugador de la selección De Guinea Ecuatorial ¿Cuál dirías Que es el mejor jugador De su historia? No vale tu hermano No vale tu hermano Javier Balboa Javier Balboa Sí, sí, sí En su E lo ha hecho Cojonudo Pero Javier Balboa Marcó un gol Manu En cuartos de final Contra Esa falta en la prórroga Eso mira Se pone la piel de gallina Creo que Javier Balboa Ha sido El mejor jugador De la selección De Guinea Ecuatorial Alberto Hay un vídeo En tu canal de YouTube De un once De jugadores Con los que jugaste En tu carrera Está David Silva Albiol Dos campeones del mundo Y Leo Messi Que te metió Un hat-trick Perfecto ¿Cuál dirías Que es el jugador Que te ha sorprendido más Después de los años De verlo Diciendo Coño En las categorías inferiores No era tanto Y después Te pego Sí, sí, sí Pues Esa es una buena pregunta Hay jugadores Que yo pensaba Uy, este No me parece Gran cosa Y luego ha dado Un rendimiento Tremendo Hablabas de Albiol Por ejemplo Es un caso Era central Del Valencia Juvenil Y decías Bueno Está bien Es grande Y tal Pero no me parece Tanta cosa Y luego El rendimiento Ha sido Tremendo Y luego A la inversa Te diría que Bojan Porque Bojan Yo jugaba contra Bojan En segunda B En un Barça B San Andréu Él tenía 17 años Nos marcó dos goles Y lo que yo vi de Bojan Me parecía Muy similar A lo que yo había visto De Messi Algunos años antes A la misma edad Los dos Cuando los dos Tenían la misma edad Y luego Es verdad que Tuvo un momento bueno En el Barça y tal Pero digamos que su carrera No ha sido tanto Como yo pensaba Que sería así Que digamos que Albiol De menos a más Y Bojan Digamos de más a menos Alberto Partido ideal Final de Champions Final del Mundial Te ponen a comentar ¿A quién quieres al lado Narrando? ¿A José Sanchi? ¿A Miguel Ángel Román? ¿O a Rubén Martín? Hostia Tengo contra las cuerdas Sí, sí Esto es Es muy jodido Es muy jodido Yo te diría Que quiero a Creo que a José Creo que a José Porque si fuera Mira, te voy a decir más Ya me he mojado Digo a José Si fuera un partido Que necesita Un plus De Digamos De pasión Necesita un plus Adrenalina Necesita un extra Y es un partido De estos de aflor de piel Y tal No sé qué Por ejemplo Una eliminatoria De vuelta Donde hay que remontar Y no sé qué Para meterle más pasión Te cojo a A Miguel Ángel Román Para un partido Que ya está Suficientemente Jaipado Y tal Te digo José Sánchez Con Rubén He comentado muy poco Todavía Y todavía Le tenemos ahí En el cajón En el cajón Calentando Es un supercrack Ya le conocemos Y ahora Tú estás enfermo Alberto No puedes comentar Ese partido ¿A quién te gustaría Ver como comentarista? ¿A Axel? ¿A Álvaro? ¿O a Maldini? Sí, estoy enfermo Que me gustaría ver Eh... Pues escuchar Mejor dicho Me gustaría ver Vería a Axel Vería a Axel ¿Quién sería el otro? El narrador Sí, sí, sí Porque habría que hacer La combinación Te diría a Axel Te diría a Axel Pero un Axel y Álvaro Para mí es Es la... Si tú me dices Tienes que montar un partido Y tienes que poner Narrador, comentaristas A Y comentarista B Los comentaristas serían Axel y Álvaro O Vados Con distancia Claramente Y ahora Te voy a pedir Un comentarista O un analista de fútbol Que esté infravalorado Que la gente no tenga mucho En el radar Y sea bastante bueno Te digo dos de la casa Alex de Llano Claramente De Shano, ¿no? De Shano De Shano De Shano Pero En cuanto a infravalorado Te digo que David Fer Para mí es Un súper 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 clase Total Es el... Si yo tuviera que montar Una redacción Le llamaría el primero Por la versatilidad que tiene Por el conocimiento que tiene Por el lenguaje que tiene Te diría David Fer Alberto Escribiste un libro Indomable Sobre historias del fútbol africano Que viviste tú Otras que no ¿Se viene un segundo en camino? ¿O habrá que esperar? Yo ya planté un árbol En una plantación Que se hizo en Sabadell En el bosque Cuando cayeron muchos Por el viento Tengo una hija ya Y he escrito un libro Me gustaría Porque se me quedó en el pintero Cositas sobre Marruecos Fíjate que ha hecho Marruecos En el mundial Daría para capítulo Cositas sobre el cuerno de África África del Este Fútbol femenino también Me gustaría Pero no llevo No tengo demasiado tiempo A ver si en primavera Llega alguna ofertita De Panenka Por ejemplo Que está on fire Estén atentos Panenka Estén atentos Que Alberto quiere sacar a pasear la pluma Yo fui el papá De los libros de Panenka Soy el auténtico padre de los libros Fue el primero Luego han venido otros Muy chulos Pero no, no De momento no está en camino Lo tengo en la cabeza siempre Además hago mucho ave Mucho ida y vuelta Podría aprovechar el trayecto Pero es que un libro Es mucho curro Ese libro me llevó Mucho tiempo Y yo no sé si ahora Lo tengo disponible Y ahora la última Alberto Un poquito de dos rombos Te lo comentaba antes Equi Congo Delantero del Madrid Del Levante Compartiste creo un equipo En segunda B o tercera En la costa valenciana Puede ser En chativa El límite de chativa En chativa La pregunta es obligada Los dos eran delanteros Te voy a decir No te hablo del campo Si no fuera Quien fue el pichichi Pues Fuera del campo Seguramente fue como El pichichi Fuera del campo Se le veían maneras Se le veían maneras Lo tomamos con humor Y lo cierto es que era A mí me cae muy bien Porque además Los juez por la noche En Valencia Son juegos tropicales Lo pasábamos muy bien Y yo tengo Le tengo mucho cariño Bueno Alberto Ha sido muy sincero Cosa que te agradezco Solamente que a la gente Le ha gustado mucho La charla Pero ya sabes Que terminamos aquí Con una nominación Me gustaría que nominases Alguien del mundo Del periodismo Del deporte Del entretenimiento Que te gustaría ver sin careta Conocer más cositas Sobre él o sobre ella Yo iría por A buscar a Alba Oliveros Por ejemplo Narradora Narradora En la liga televisión Y que creo que Tiene mucho que Mucho que decir Y creo que en tu espacio Ya podría explayarse bien Y nada Alberto Lo he dicho Que es un placer Tenerte aquí en el canal Gracias por pasarte Que sé que tiene una agenda Muy apretada Gracias también a tu familiar Al sobrino ¿Es el sobrino? De tu... No, es Juanjo Es primo de... Si me pasas una foto Ponemos aquí a Juanjo En el vídeo Venga va La edición Que es un fan del canal Así que Juanjo Gracias por convencer O meter aquí En el canal a Alberto Y nada tío Que te seguiremos Que ya sabes que para mí Y para muchos Eres un referente La forma que tienes De hacer periodismo Y como comentas los partidos Que te disfrutamos ahora En Dazón Pero vamos A donde vayas Te seguiremos Un abrazo Y que vaya todo bien Un fuerte abrazo a todos Gracias Chao Gente lo hemos vuelto a conseguir Lo hemos vuelto a lograr Arrancamos el año con fuerza Le quitamos la careta A un comentarista top Como Alberto Que nos ha contado Cositas interesantes De su fichaje por Dazón Nos ha dado las claves De un buen analista de fútbol Y le hemos tocado la patatilla Cuando le hemos mencionado A Miguel Quintana Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Deja un fuerte like Comparte con tus amigos En redes sociales Y recuerda Deja tu comentario A quien te gustaría ver en el canal Que te ha parecido la entrevista Que te parece Alberto Como comentarista Y ahora si Nos despedimos Venga entonces ¡Suscríbete al canal!